La banda la formamos yo y Sebastián en mayo del 2010, ya dos años, que nada, en verdad quisimos empezar a hacer una banda y nos pusimos a componer y una vez que teníamos ya un par de canciones nos juntamos con nuestro baterista Patrick y poco a poco armamos la banda, antes había otro bajista y nada, sacamos fecha, empezamos a tocar, empezamos a movernos, a conocer bandas amigas sacamos el disco bien rápido, en verdad, o sea, nos juntamos y al año ya estaba el primer disco, ¿no? oficial y en verdad por lo que estamos tan felices de estar en la banda y hacer lo que queremos hacer, no nos paramos de, no sé, meter a conciertos o hacer canciones y parar y trabajar en verdad en lo que es la música, ¿no? para poder seguir adelante y poder tocar ¿No sabían cuáles las dos opciones tomar? y hay que elegir, pues, ¿no? Sebastián o Donka Teníamos que poner un nombre porque Sebastián había sacado ya nuestra fecha para la primera, para el primer concierto y iba a ser José Simón Serodonga, uno de esos dos y al final se me dijo, ¿verdad? José Simón Serodonga y dije, ala, ¿qué pasa? y cuando Leco se hacían sobre ese proyecto, en verdad yo me quería meter a full y quería que toda la gente que participa en la banda también se meta a full y no por un sentido de ser famosos, o sea, simplemente hacerlo mejor, o sea, no a medias si íbamos a hacer una banda, va a ser una banda y íbamos a trabajar, íbamos a grabar, íbamos a invertir tiempo y plata y este... ¿Para hacer una mugre? Claro, sacar una mugre, en verdad, para que llegue a la media cantidad de gente posible y si le gusta, maldita, y si no, tampoco, también no pero el chongo es... este, sí... ¿Por qué no? No, no, ¿qué quería decir? Claro, para mí es este... es trabajar y mantenerse firme y ensayar y componer y nunca quedarse estancado o sea, si te quedas estancado, prefirías mejor retirarnos de la banda pero no tocar, no hacer nada menos Claro, es que creo, como complemento, lo que quiero decir es creer en lo que estamos haciendo o sea, si nadie tuviera fe en lo que estamos haciendo como banda, no estaríamos, o sea, logrando las cosas que estamos logrando Bueno, adentro, afuera, le empezamos a chambear, ya cuando estábamos, ya cuando había salido el primer disco una vez que terminamos el primer disco empezamos a chambear el segundo, o sea, me acuerdo que terminamos de presentar el primer disco nos fuimos a Londres a tocar y cuando estábamos en Londres empezamos a salir ideas para el segundo disco ya y ha sido casi toda la mitad del año pasado hasta en verano que hemos estado componiendo y ajustando y ya entramos a grabar una vez cuando hemos pulido todo y en mayo, o sea, es que es un disco que viene en chambear hace como 7 meses Bueno, de hecho creo que este segundo disco a todos, hasta incluyendo el baterista, nos ha gustado más siempre creo que a un músico le gusta más su último trabajo pero sí creemos que es un mejor trabajo, una mejor presentación hemos crecido todos, o sea, como músicos y como entre nosotros, ¿no? la química, la química de la banda de composición de conocernos y como tocamos y nada, definitivamente sí, estamos olvidosos del disco y ojalá que la gente también le guste más, ¿no? yo creo que hemos cojado mejor el sonido, ¿no? como que, o sea, hemos descubierto como queríamos que la banda suene, o sea, hemos chambeado bien naturalmente o sea, no hemos impuesto nada, todo ahí ocurriendo poco a poco y creo que el aporte de cada uno dentro del disco ha sido bien natural, ha sido bien una opción de química o sea, simplemente como que el primer disco con el Solara, o sea, por ejemplo, yo tenía mi guitarra, no tenía afinador no tenía pedales, no tenía nada porque tocaba en mi casa con Sebastián y ahora después de un año de estar tocando, de hecho, o sea, ya creces en todo sentido de que estás tocando tanto y estás, este, y has salido tanto que es casi imposible que no, o sea, no sé, no quiero decir mejores pero que estés más acostumbrado a tu instrumento y a las cosas de alrededor tuyo y a componer también, ¿no? a componer también claro, creo que en la composición de composición hemos mejorado bastante, o sea, hemos probado cosas que a lo mejor hace unos 7, 8 meses no se hubieran ocurrido hemos escuchado también bastante más cosas nuevas, o sea, es todo un proceso ¿Qué bandas han estado escuchando durante el tiempo de composición? ah, la, la buena pregunta si, la tengo composición, si yo creo que he estado escuchando bastante Mogwai eso fue hace casi ya, un año, por ejemplo, si un año pasado claro, claro, yo creo que he estado escuchando bastante Mogwai, una banda de Escocia increíble si, es con rock experimental, increíble este, después está escuchando... el año pasado jajaja jajaja ¿como estás? si, eh, Deer Hunter puede ser también jajaja yo creo que he estado escuchando Deer Hunter, una banda de Estados Unidos, de Atlanta muy buena el año pasado, el año pasado, el año pasado se estábamos metiendo yo lo estaba metiendo por lo menos un montón a, a una banda de, de, de punk que se llama Foto Water Music y este, también estuve escuchando bastante una banda que se llama Castebert, que es una banda nueva que tocan post hardcore con, este, guitarritas limpias, es, es una fuente reidito si, eso fue lo que estuve escuchando bastante a mi casa yo les acuerdo, ahora que ha pensado, creo, que estaba escuchando un montón de, de Ioi For Me y Adol una banda que a ella no le gusta también estaba, había descubierto por la primera, este, Explosions in the Sky, una banda que ahora amo y también estaba escuchando un montón de una banda que, tuvimos la suerte de compartir el escenario con ellos que se llama Franco Bolo allá en Londres y, desde que escuché ellos, siempre escucho el EP por ahí y de hecho me he exponenciado un poco este, a diferencia de los videos pasados que me hizo pasajes hechos que lo dirigió Gustavo, este video lo dirigí yo y lo dirigí yo porque era una cuestión cuando yo venía hablando con los chicos de la banda sobre el nuevo disco y sobre la posibilidad de sacar un primer sencillo este, quería, yo quería más o menos hablando justo con Sergio era, mostrar un lado más íntimo de la banda no, una cuestión más, este no sé si nostálgica o melancólica, pero tener una cuestión de de la intimidad de la banda y cosas que nos permiten este, a pensar en, en una cuestión más íntima, no este, la canción de por si ya me, me, me hablaba ya de algo mucho más feeling y quería que el video vaya, vaya por ese lado, no que, 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 que apele a a, a una cuestión de sensaciones no, más que, más que contar una historia más que mostrarnos a nosotros en, en una situación quería que se mostrara la banda en, en lo que es, en lo que es la banda, no o sea, que es la posibilidad que los motiva me, me invitamos a todos a ver nuestro último video, hecho por pasaje 18 y dirigido por Alonso García que está en Youtube, lo pueden buscar como Segemonos vs Donka One hundred years Muchas gracias. 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 Gracias.